La complejidad actual del contexto nacional en materia de seguridad implica tomar medidas urgentes, medidas urgentes que fortalezcan el Estado de Derecho para garantizar en mayor medida que podamos alcanzar la paz, la justicia y sobre todo la seguridad de los mexicanos. El dictamen en sentido positivo a la iniciativa que promovimos en materia de arraigo busca tales fines, dotando, uno, mayor seguridad jurídica a los indiciados, dos, privilegiando en todo en momento la vigilancia al respeto de los derechos humanos y tres, brindando elementos que en su caso permitan al Ministerio Público consignar una averiguación, evitando la sustracción de la justicia en aquellos infractores que forman parte de la delincuencia organizada. La necesidad de la subsistencia de la medida atiende a la situación alarmante que padecemos en nuestro país debido a la delincuencia organizada, en que las instituciones encargadas de procurar e impartir justicia deben contar con elementos probatorios, elementos probatorios compañeros y elementos probatorios que garanticen el bienestar social y la seguridad pública. Sin embargo, no debe vulnerar el respeto a los derechos humanos, por lo que se han establecido tres candados. El primero, la necesidad de que el Ministerio Público acredite ante una autoridad judicial, no de manera per se, que no los confunda a la izquierda, con tres características, la existencia es de indicios suficientes para invicular a una persona con delitos de delincuencia organizada. Dos, que durante la subsistencia de la medida pueda llegarse de mayores elementos probatorios. Tres, que con la medida se protege la vida, la integridad de las personas, los bienes jurídicos, o se evite que el indiciado se sustraiga de la acción de la justicia cuando exista riesgo fundado de ello. Dos, de las otras restricciones planteadas es la reducción de la medida de un periodo menor del vigente. El vigente te da 40 días y lo amplías a otros 40 y te dan 80 días. La propuesta del dictamen son 20 días con una posibilidad, no con una obligación, de aumentarlo 15 días más. Con ello hemos acortado el periodo de la restricción a la libertad personal de aquellos que quienes se tienen indicios suficientes, de los que se tienen indicios suficientes para con los delitos de la delincuencia organizada. Ojo, no podemos abrir ni quitar esto a las puertas para que no se detengan a las organizaciones delictivas. Asimismo, se eleva a rango constitucional el derecho de las personas arraigadas a solicitar por sí o por su representante la revisión de la medida en todo momento por los organismos de protección de los derechos humanos a que se refiere el artículo 2, apartado B de la Carta Magna. Falso lo que afirman los diputados Monreal y el diputado Ladrón de Vega Vara. Estas adecuaciones con lo que se logra es dar mayor seguridad jurídica en los procedimientos penales y limitar el uso de la medida en casos excesivos. De igual manera, esta iniciativa incluye la posibilidad de una ampliación de un término constitucional para la retención de un indiciado por parte del Ministerio Público, solo en aquellos casos de prevención preventiva oficiosa, y siempre y cuando la autorice la autoridad judicial. Gracias a esta reforma, cuando se aplique esta última medida, será improcedente solicitar el arraigo, va a ser A o A o B, lo que establece en beneficio el procedimiento, obligando a actuar al Ministerio Público eficientemente. Estamos convencidos de que con la aprobación de esta iniciativa se da un gran paso al respeto de los derechos humanos y al fortalecimiento de nuestra Constitución. Eliminar esta figura en este momento del arraigo implica no reconocer la fuerza que han tomado las organizaciones criminales y ser ciegos ante una realidad que enfrentamos. Esto no es una cuestión de números, como lo dijo el diputado Ricardo Mejía. Esto es una cuestión para que las organizaciones delictivas no anden sin impunidad, haciendo en este país lo que crean. Aquí hay Estado de Derecho y aquí se tienen que respetar las leyes, señores. Es nuestra obligación recobrar... Permítame un momentito, diputada. ¿Con qué objeto, diputado, decía hacerle una pregunta a la oradora? Gracias, tan amable. ¿Acepta usted una pregunta del diputado Huerta? No, señor presidente. No la acepta, diputado. Es nuestra obligación recobrar la paz en nuestro país. Ya lo dijo Carlos Castillo Peraza. Él decía, el Estado de Derecho no es solo un bien legal y una condición para la convivencia civil ordenada y tranquila. Es también un elemento central para una sana vida económica. Su ausencia impacta en los costos mismos de la producción y disminuye la competitividad de los bienes y servicios que llevan dentro de sí mismos, en pesos y en centavos, la corrupción, la impunidad, el burocratismo, la mordida, el coyotaje y el tiempo perdido. Esperamos que en un futuro no muy lejano podamos trabajar en la eliminación de estas medidas. En un México en el que haya Estado de Derecho, en que el Estado haya recobrado para los mexicanos la paz, paz que no tenemos, señores, y la seguridad que merecen y en el que podamos afirmar que la delincuencia organizada ha cedido ante las medidas adoptadas, las cuales toman fuerza de nuestro actuar legislativo. Por eso el Grupo Parlamentario de Acción Nacional, así como luchamos en este periodo por la eliminación del fuero, por la reforma educativa, por la reforma de telecomunicaciones, por la garantía y la libertad de la expresión de los mexicanos, por la ley de amparo, por el impulso a la competitividad y productividad de las pymes, también estamos a favor de esta reforma constitucional que sin duda alguna contribuye al avance del fortalecimiento de las instituciones. Gracias, compañeros. Gracias, diputado.